¿Fotografía en cuestión? No obstante, seguiremos investigándolo. Dicen que es la vagina de Ruby. Gracias. Pues menudos colgajos tiene. A ver... Es mi vagina. Siéntate. No. La vagina de la foto es mía. Siéntate. No, es mi vagina. Vale, gracias, Maeve. Siéntate, por favor. Os equivocáis. Es mi vagina. No, no puede ser la vagina de todas. Yo también tengo vagina. Pues enhorabuena, por favor, siéntate. Es mi vagina. No. Basta. Gracias. Comprendo lo que intentáis, Jackson. Es mi vagina. No tienes vagina. Tú no tienes vagina. Del mismo modo que yo tampoco la tengo. Es mi vagina. Por favor, que no se diga los cabros. Es prescindible. Es mi vagina. No cago en las cuentas. Vagina. Es mi vagina. No. 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 Gracias.